Yo quiero celebrarte, que estés contenta, que estés muy feliz, pero sobre todo, demostrarte todo el amor que siento por ti. Que bien, lo que voy a decirte, voy a ser como nunca sincero. No me importa un demonio el infierno, si me voy a perder en un beso. Yo ya sé, que tú quieres lo mismo, y que sientes que es malo quererme. Yo te juro que no vas a perderte, por jugarte un ratito conmigo. Es que Dios es el rey de los cielos, pero tú eres mi reina en la tierra. Dios es sol, Dios es luna y estrellas, pero tú eres, eres mi amor de adeberas. Y es que amando se entiende la gente, yo solo me entiendo contigo. Yo sin ti no le encuentro al camino, ni principio, ni fin, ni destino. Nadie puede robarme mis sueños, nada puede matar mi deseo. Yo no quiero tu vida por nada, yo por nada, me muero en un beso. Yo ya sé, que tú quieres lo mismo, y que sientes que es malo quererme. Yo te juro que no vas a perderte, por jugarte un ratito conmigo. Y es que Dios es el rey de los cielos, pero tú eres mi reina en la tierra. Dios es sol, Dios es luna y estrellas, pero tú eres, eres mi amor de adeberas. Y es que amando se entiende la gente Y yo solo me entiendo contigo Yo sin ti no le encuentro al camino Ni principio, ni fin, ni destino Y yo solo me entiendo contigo Mi bendito, mundo te bendito Mi bendito, mundo te bendito Gracias.